Mitos de estudio de grabación. En este vídeo vamos a probar uno de ellos para ver qué resultados da. Si estás en el mundo de la grabación profesional, sabes que hay un montón de mitos, algunos no muy ciertos, otros que sí son clave y realidad. Al momento de grabar muchos instrumentos, sabes que hay que elegir ciertos micrófonos, ciertos preamplificadores, ciertos procesadores. Hay reglas básicas que si las cumplís vas a lograr resultados que son más que satisfactorios. En este vídeo vamos a probar uno de estos mitos, a ver qué resultado da, cómo te venía diciendo, cuál es uno de los mitos clásicos, por ejemplo al momento de grabar guitarras acústicas. Obviamente un buen guitarrista, una buena guitarra, pero obvio tenés que elegir buenos micrófonos, buenos preamplificadores y algo fundamental es el nivel de compresión que vas a aplicar. Pero no cualquier compresor podés poner. El clásico compresor o uno de los clásicos compresores que vas a utilizar al momento de comprimir una acústica va a ser un compresor óptico valvular, el típico ejemplo cuál es el LA-2A. Súper clásico compresor, muy caro, muy difícil de conseguir. Si conseguís uno te tenés que, además de pagarlo, te tenés que asegurar que esté en buen estado, que funcione correctamente. Por suerte la gente de Warm Audio hace el WA-2A, una réplica impecable que suena espectacular y es el compresor que vamos a estar usando en este vídeo para hacer esta prueba. Entonces, fundamental, todos los ejemplos de audio escucharlos a través de auriculares súper profesionales o monitores de estudio de grabación. Vamos a los ejemplos de audio. Punto número uno, escucha la guitarra grabada sin ningún tipo de compresión. Segundo ejemplo, vamos a comprimir la señal durante la grabación. Esto quiere decir que del micrófono vamos a ir al preamplificador, del preamplificador vamos al compresor WA-2A y de ahí vamos a ir al conversor para grabar en Logic. Escucha este ejemplo a ver cómo suena. that's it. Third ejemplo, vas a tener la compresión por width перед, postproducción esto quiere decir vamos a utilizar la primera toma que hice si la grabación sin ningún tipo de compresión y vamos a agregar el doble b a 2a como un plugin sí pero utilizando el hardware desde logic ahora te muestro cómo y vas a escuchar cómo suena la guitarra comprimida sí misma toma decir la toma 1 en postproducción muy bien para comprimir en post vamos a hacer algo yo ya te mostré varias veces en otro vídeo que es agregar el doble b a 2a como un plugin para eso en logic voy a agregar el módulo input output si lo agrego en mono esto no te estoy compartiendo pantalla porque ya te lo mostré varias veces cómo se hace voy a setear que la salida vaya al doble b a 2a y que el retorno o la entrada también vaya al doble b a 2a así todo lo que reproduzca ahora pase por la compresión le doy a la función ping para evitar algún tipo de retraso y que vaya a todo procesándose en tiempo real y ahora simplemente lo que vamos a hacer es reproducir la parte que no estaba comprimida y vas a escuchar cómo suena ahora con el procesamiento en tiempo real si vamos desde el principio y acaba y 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 redes sociales, suscribiste a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activá las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. Gracias.